Con el fin de conversar con los funcionarios y conocer la manera en que se trabaja, es que el obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero realizó una visita al Hospital Escalante Pradilla. El administrador del Centro Médico Ramón Castro invitó al obispo a que efectuara un recorrido por diferentes áreas, entre ellas el laboratorio, también en el área de farmacia, cocina y lavandería. En cada una de estas áreas, Monseñor conversó con los funcionarios. Además, celebró una eucaristía en el auditorio. Esta es la primera vez que el obispo hace este recorrido y es parte de las visitas pastorales que está efectuando en toda la diócesis. Es parte de lo que tratamos de hacer en todas las visitas, de que además de visitar las comunidades cristianas y interesarme por la parte religiosa, pues también interesarme un poco por la parte social, institucional de cada una de las comunidades. Lo mismo estamos haciendo aquí en San Isidro. Sí, de hecho vamos a visitar aquí mucho más instituciones que en ninguna otra parte. No siempre con los jerarcas, casi siempre con el personal, pero de vez en cuando si tenemos alguna reunión, por ejemplo, con alcaldes o con síndicos, etc. En general, lo que vi aquí en el programa de San Isidro es un poco más visita a instituciones. Monseñor considera importante este tipo de visitas porque así se puede reunir con la población. En realidad, muy importante, lo he visto en todas partes y aquí hoy ya nos lo dijeron en el ICE. Primera vez dice que sube aquí un sacerdote y primera vez desde luego que sube aquí un obispo. Y ellos agradecen porque tienen oportunidad de hablar de aspectos que no siempre pueden tocar y es el aspecto religioso. También el aspecto humano y social en que ellos viven, pero para mí muy importante conocerlo y para ellos ese contacto, digamos así, religioso, espiritual con nosotros. En el hospital consideran importante la misma. Bueno, es un evento muy importante porque sabemos de que es el pastor espiritual de la diócesis y considero muy importante que él conozca de la fuente primaria cómo son los procesos de trabajo y qué es lo que hace el hospital que el paciente no ve y muchas veces no entiende por qué en la atención se dura tanto para entregar un medicamento o un examen. Entonces es muy importante que lo conozcan porque así pueden tener más criterio para orientar al feligrés. Durante este miércoles, jueves y viernes, el obispo estará realizando diferentes visitas a otras instituciones ubicadas en San Isidro del General y agrupaciones. Este recorrido es como parte de la visita pastoral a la parroquia San Isidro Labrador.